Bueno, es razonable que exista una preocupación, pues es algo que se entró en vigencia ahora, pero nosotros, preocupados justamente por la seguridad del consumidor, hemos levantado ya las alertas necesarias, el señor intendente, las comisarías están ya articulados para que inmediatamente salgan a mercados, a tiendas, a lugares de expender, especialmente de gas, tenemos alguna alerta que en el tema de gas están preocupados, porque todos conocemos que la especulación es el mayor daño que le puede hacer a la sociedad, el incremento del IVA es un porcentaje razonable que no tiene que tener impacto en ciertos productos como los de la canasta básica, y más allá creo que hay una tabla muy clara, aterrizada, que se ha podido informar sobre los niveles de incremento que van a tener determinados productos, gasolina, gas, y una serie de temas. Entonces, vamos a controlar con mucha fuerza, con mucha decisión, es un compromiso que hemos adquirido, y de hecho la ciudadanía tiene que estar tranquila por ese tema. ¿Cómo será, gobernador? Bueno, hay brigadas, hay brigadas que se armaron ya entre intendencia y comisarías, que van a estar permanentemente en mercados, en lugares de expendio, y los resultados vamos a tener en el transcurso del día. Más allá de eso, los canales están abiertos de gobernación, de intendencia, de comisarías para las denuncias. Ese es un trabajo en equipo, es un trabajo que tiene que inmiscuirse también el actor ciudadanía. Si asiste a un lugar en donde ve que existen incrementos desmedidos de precios especulativos, pues nos hagan las denuncias. Actuaremos inmediatamente, ese es uno de los compromisos que vamos adquiriendo. No vamos a permitir que en estos momentos tan difíciles, todavía se quiera atentar contra el bolsillo de la ciudadanía. Ahora, los incrementos en algunos productos, pues no son más que algunos centavos, una decena de centavos, más allá de lo que se ha podido analizar. Sin embargo, pues en algunos casos, los incrementos ya en la venta al público, superan algunos dólares, como el gas, por ejemplo. Es especulativo, o sea, vi un reportaje sobre el tema, pues el incremento del gas es mínimo, y hoy día estamos hablando de que sube 50, 60, 80, es un dólar más en entrega a domicilio. No, eso no puede ser. Tiene que haber un incremento si es que le doy un servicio, pero tiene que ser razonable bajo las medidas que se dieron. O sea, si yo por llevar un cilindro de gas a la casa de mi beneficiario final, debo subir un valor, claro, es razonable, porque estoy haciendo un trabajo, y merezco cobrar por mi trabajo. Pero no aprovechemos de eso para basarnos en el monto, y hoy día querer decir que es el incremento del IVA el que ha generado este... ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se han identificado en eso? No, eso es penado, eso es penado. Hay prisión para aquellos que incurren en el acto de especulación, hay prisión. Y de hecho no vamos a tener contemplaciones. Si es que hay que actuar de esa manera, habrá que actuar. Pondremos en conocimiento a las autoridades competentes para que ellas actúen de inmediato con sus acciones. ¿El intendente podrá juzgar esto? El intendente hará conocer de aquello, y él tiene la posibilidad, bajo sus competencias, de actuar conforme a derecho. Tengan la certeza de que estamos preocupados de aquello. No vamos a aflojar este tema porque es importantísima en defensa de los ciudadanos. ¿Desde la gobernación, desde la intendencia, se van a desarrollar operativos de control? Todo el tiempo. En estos días estamos activados absolutamente todos los actores en los operativos de control. Eso es importantísimo. Esa es una de las fases que ya veíamos preveyendo, porque esta movibilidad del precio de viva iba a generar este tipo de cosas. Nos hemos preparado para ello. Estamos actuales.